¿Qué tal? Muy buenas tardes. Termina la ronda de consultas con el Rey, la segunda, y lo hace con los dos principales candidatos a formar gobierno. Ha sido un día muy intenso, pero las dudas empiezan a despejarse, y lo sabemos desde hace solo unos minutos. Pedro Sánchez ha sido propuesto por el Rey como candidato a la investidura. Era el primero en acudir a la cita con el monarca esta misma mañana, y allí dejaba ya clara su postura. La intención del PSOE era tomar la iniciativa, siempre esperando a lo que dicese Rajoy. La cita del líder popular llegaba por la tarde. Pues bien, tras rechazar ser candidato a la investidura en la primera ronda, ha afirmado Rajoy que el Rey no le ha ofrecido formar gobierno. En esta ocasión, Rajoy mantiene que no tiene los apoyos y mantiene su propuesta de un ejecutivo formado por PP, PSOE y Ciudadanos. Pero Sánchez es ahora el protagonista. Así lo anunciaba esta mañana. El Partido Socialista está dispuesto. Que el Partido Socialista, si el señor Rajoy renuncia a lo que entendemos es su obligación, el Partido Socialista dará un paso al frente, si así lo tiene a bien el Rey, e intentará formar gobierno y sacar de esta situación de bloqueo a la democracia española y a las instituciones. El incendio que devastó anoche un histórico edificio en el corazón del casco histórico de Pontevedra ha dejado una huella humeante. En todos los sentidos, las propietarias de los negocios devorados por las llamas acusan a los bomberos de haber llegado tarde. Así quedó este inmueble situado entre la Plaza de la Herrería y la calle Michelena de Pontevedra, considerado de alto nivel patrimonial. Hoy los efectivos se afanaron en tareas de enfriamiento, retirada de escombros con riesgo de derrumbe y comprobación de la toxicidad del aire de las viviendas colindantes. Mientras la Policía Científica investiga el origen del fuego, la mayoría de los vecinos desalojados ya han vuelto a sus casas, aunque algunas familias seguirán en los hoteles donde fueron realojadas anoche. Como la de Lourdes, cuya madre fue una de las dos personas que por precaución tuvieron que ser ingresadas en el hospital. La niña pobreña empezó a llorar cuando dijo fuego, fuego. Luego ya se calmó cuando la acogieron la gente conocida mía. Daba miedo porque se escuchaba ruido de cosas cayendo. Eso se puede alastrar por todos los lados, mejor salir de aquí. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales, aunque sí la evacuación de 12 personas que tuvieron que pernoctar esta noche fuera de sus casas. Dos de ellas fueron ingresadas en el hospital, aunque solo por precaución. Hoy, dos de las propietarias de negocios ubicados en este inmueble, una tienda textil y un estudio fotográfico responsabilizan de la magnitud de este desastre a la actuación tardía de los bomberos a la hora de acudir a sofocar el incendio. Tardaron tres cuartos de hora en llegar. Así se quemó todo. Y la gente que estaba en la herrería los abucheó. Arriba había más riesgo de propagación en aquel momento que aquí. Yo puedo entender la reacción de shock de las personas, pero no se corresponden con la realidad. Hoy se estrenaba el tren que nos permitirá viajar de Galicia a Madrid en cinco horas. Se ponía en marcha el primer convoy gallego que estrena la nueva línea de alta velocidad entre Olmedo en Valladolid y Zamora. Son 99 nuevos kilómetros de vía de altas prestaciones que deja en cinco horas el viaje a la capital. Una conexión que por primera vez parece competitiva con el coche, por lo menos en cuanto a tiempo. En unos minutos hablaremos de cómo está siendo la construcción de la venga Galicia a través de sus detalles más curiosos. Les explicaremos cómo se abre paso la tecnología a través de la difícil orografía gallera. Un vecino de Aguarda de 54 años ha fallecido hoy a las cuatro y media de la tarde en un accidente laboral en Marín. Trabajaba en las obras que llevan a cabo en la carretera que une esta localidad como Aña cuando ha recibido el golpe del cazo de una retroexcavadora. Al parecer el operario trabajaba cerca de la máquina cuando por causas que se desconocen ese cazo se soltó y le cayó encima. La víctima que estaba con vida cuando llegaron los bomberos de Homorrazo para liberarlo murió antes de que pudiese ser trasladado por una ambulancia. En Guitiriz las 50 granjas agrupadas en la cooperativa Codegui siguen enviando sus 26.000 litros de leche diarios para que se conviertan en leche en polvo. Eso sí, a 18 céntimos el litro. Una situación insostenible, denuncian y ante la que piden una mayor presión de la Junta. La Consellería asegura que están trabajando e intentando negociar con Leche Celta la antigua compradora. Para eso se están aferrando a un documento firmado por varias compañías en las que se comprometían a comprar el mismo volumen de materia prima que el año pasado. Mientras tanto en las granjas el tiempo corre en contra de los ganaderos. Es insostenible porque entonces las vacas van a nos comer a nos. Nosotros hasta ahora fuimos comiendo lo que nos daban las vacas, viviendo de eso. Pero ahora con estos precios, en la situación que estamos ahora las vacas... Lo único que vamos a es generar deuda, vamos a generar muchísima deuda. Entonces eso no lo podemos hacer. Después de que la EPA nos dijese hace solo unos días que el paro en 2015 en el conjunto de España tenía una cifra récord, hoy llegaban los datos del mes de enero. Terminada la campaña de Navidad, el desempleo ha aumentado en España en 57.247 personas. Dice el Ministerio que enero es un mes complicado de por sí después de todos los empleos que se crean durante las fiestas navideñas. La Seguridad Social pierde 204.043 afiliados. Las comunidades donde más repunta el desempleo son Andalucía y el País Vasco. Los datos aquí en Galicia apuntan a que en nuestra comunidad hay 7.639 personas más sin trabajo. En el entorno de las Islas Cies, el operativo de búsqueda de los dos marineros desaparecidos ha terminado una jornada más sin resultados hasta finales de semana. No está previsto además que los buzos intenten de nuevo sumergirse en la zona cuando mejoren las condiciones del mar. Mientras tanto, en Bilbao, Capitanía Marítima prepara para este miércoles la entrada en el puerto del Modem Express que tras horas de remolque ya se encuentra apenas a 10 millas del puerto vasco realizando maniobras. Ha tenido que aplazar la entrada hasta mañana. Las autoridades españolas daban ayer permiso para abrigar este mercante escorado tras un incidente con la carga en Ortegal. Hoy los problemas eran las malas condiciones del mar, entre ellas la poca visibilidad. Y es que hay aviso amarillo por riesgo marítimo costero en todo el País Vasco. Desde 2011 han fallecido 11 personas en Galicia en accidentes de cuadriciclos ligeros. La última ayer en Boiro, una mujer de 70 años que iba en el asiento del copiloto falleció cuando el vehículo chocó contra un árbol. Hoy nos hemos preguntado si son realmente seguros estos microcoches, tanto para sus ocupantes como para el resto de vehículos. Persona mayor de 65 años sí que se mueve en un entorno rural. Es el perfil de usuarios de este tipo de coches, los microcoches o mal llamados coches sin carné. Porque en realidad sí que se exige una licencia para la conducción de este tipo de vehículos. Aunque a juicio de los expertos el examen práctico debería ser un poco más exigente. Puede que sea poca o que a lo mejor para algunas personas debería de ser algo más. Y pienso que debería de existir un circuito en el que demostrasen tener un conocimiento básico y una habilidad básica de maniobras.